feliz y agradecida la verdad con todo esto es como un sueño llevado a la realidad vean nada más que consentida estoy gracias para todo el público y todo mi team vega para toda mi gente espero que les guste este video estamos aquí grabando el video con Liz Vega desde Acapulco Guerrero a ver que les parece ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto ayer a nuestros labios les sobraban las palabras porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada hola hola a la hora de editar me tienen que invitar ahí súper bien muy emocionada y súper contenta y la verdad es que es muy hermoso y con este gran equipo muchísimas gracias por todo esto está increíble tengo tantos años de no montar moto mi padre me enseñó cuando era niña porque era mecánico de todo el mundo y la verdad es que lo que bien se aprende nunca se olvida es una de mis pasiones nada más que bueno como sé que son peligrosas pues las quite de mi vida pero estoy feliz y bendecida yo soy la chica ruda que hiciste hoy destruiste con tu orgullo la esperanza hoy empañaste con tu furia mi mirada yo estoy muy agradecida por la invitación con Liz muchas gracias a ustedes de toda la promisión gracias que hiciste 5, 6, 7 5, 6, 7 y nuestras noches aborraron tus palabras mis ilusiones acabaron con tus parcias se te olvidó que el amor no me importaba y con tus manos derrubaste nuestra casa estoy en Acapulco feliz y aparte estoy haciendo lo que hago muchísimas gracias por estar conmigo en este camino fue maravilloso pausa, pausa audio ok vamos a atrás Liz por favor ahí está vete hacia tu izquierda eso es muy bien, muy bien más, más, más Martín la última ya vámonos voy a regreso ok perfecto con eso terminamos muchísimas gracias aplauso para Liz vamos espérate, espérate terminó el día pero queda la mitad de mañana seguimos mañana seguimos mañana bueno seguimos al rato nos obligaste a destruir las madrugadas y nuestras noches las borraron tus palabras mis ilusiones acabaron con tus falsas se te olvidó que el amor no te importaba y con tus manos epa muy emocionada ya me lo quiero llevar a mi casa la verdad no es mío pero bueno, no importa porque lo disfruté mucho ya estamos terminando aquí el video de Liz Vega la verdad es que no se lo pueden perder el video está increíble es que hiciste en el puerto de Acapulco con estos grandes guerreros así es vámonos muchas gracias Liz por la confianza vámonos a Coto excelente trabajo la verdad tremendos huevos muy contentos todos las manos derrubas de nuestra casa las manos derrubas de nuestra casa y